Para dignificar la convivencia de las familias, el gobernador Adán Augusto López Hernández entregó mil diecisiete certificados de vivienda del programa Calico a ciudadanos de sesenta y cuatro comunidades de Comalcalco, donde se invierten noventa y cuatro millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos. Durante el arranque del programa dos mil veintiuno que se realizó en el Parque Central de la Perla de la Chontalpa y en presencia de la alcaldesa Rosa Margarita Graniel Centeno, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, resaltó la importancia del programa Calico, que desde que inició ha beneficiado a más de cinco mil trescientas familias en diversas comunidades. Un evento, aunque sencillo, histórico. Se demuestra una vez más que Comalcalco es ejemplo de buen gobierno. Muchas felicidades a la presidenta municipal y a todos quienes son beneficiarios en este programa de vivienda. Confieso que este programa lleva ya más de dos administraciones. Si mal no recuerdo, son ya tres administraciones en las que este programa de vivienda se ha implantado. En el evento donde se cumplió con todos los protocolos de seguridad e higiene por la pandemia del COVID-19, la presidenta municipal, Rosa Margarita Graniel Centeno, señaló que con trabajo en equipo y con una visión de progreso en Comalcalco se combate la marginación social. No me resta más que felicitar a todos los beneficiarios y beneficiarias de estas casas y darles un consejo. Cuídenlas, disfrútenlas, pero sobre todo hagan de ellas un hogar con valores, donde haya valores, donde haya principios. Y algo muy importante, que siempre esté Dios. El programa de vivienda Calico consiste en construir casas de material con todos los servicios básicos y electrificación para que sea un verdadero hogar para los beneficiarios. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.